Corre, corre el manco, mira como corre el manco, mira como corre el manco Vení, manquito, vení haciendo un bolito, tenés un huevo ¡NOOOOOO! ¿Qué pasó? ¿Decías algo, manquito? ¿Decías algo de un manquito vos? ¿Mankito? ¿Eh, manquito? ¿Qué te hay para decir ahora? ¡Dale, manquito! ¡Dale, habla, manquito! ¡Dale, manquito! ¡Dale, manquito, habla!